... Muy buenos días, 15 segundos para que pase un minuto de las 8 de la mañana. Les saludamos como cada jornada a partir de esta hora y hasta las 11 en Onda Cádiz Radio y Televisión en directo en Buenos Días en Onda Cádiz Televisión. En una jornada fría, la de esta mañana del jueves 11 de diciembre ya de 2014, con mucho frío, como les decíamos, que harán que las temperaturas parece que están un poquito las mínimas, más altas que el día de ayer, pero no, las temperaturas siguen bajas y así seguirán. Y atención porque este próximo sábado, el fin de semana, particularmente el sábado, va a estar pasado por agua. Así que nos toca también un poquito de lluvia. La previsión del tiempo, como cada día también, dentro de unos minutos aquí, en este repaso que hacemos informativo a primera hora de la mañana. En una mañana en la que, desde ayer a mediodía en que se puso en servicio, por así decirlo, el portal de la transparencia, han sido ya más de 65.000 visitas las que este portal ha recibido. Visitas en las que, entrando en el portal, probablemente usted ya lo habrá hecho, te sorprende, se sorprende uno y bastante con la cantidad de datos, de más de medio millón de datos que hay dentro, de sueldos, de altos cargos, de directivos de empresas, etcétera, etcétera. Y lo que sorprende realmente, lo que sorprende mucho, es que todo el mundo, todo el mundo cobra más que el presidente del gobierno. Incluso el propio jefe de gabinete de Mariano Rajoy, el señor Moraga, cobra tres veces más que el presidente del gobierno. Algo realmente curioso. Un secretario de Estado cobra el doble que un ministro. Presidentes de entidades o de organismos, tales como Repsol, como el CNI, etcétera. En definitiva, sueldos anuales, naturalmente, que rondan los 120.000, 150.000, 200 y pico mil euros. Son, o son, o es en este caso, los datos que se publican en ese portal de la transparencia, portal que viene a responder, se tendrán que ir incorporando muchos más datos, naturalmente. Pero que viene a responder a esa ley de la transparencia, aprobada hace ya algo más de un año y medio, casi dos, por parte del gobierno y que ha visto la luz. Por tal, insisto, en internet, que poco a poco se verá incrementado o se irá alimentando de muchos más datos para que conozcamos, bueno, pues entre otras muchas cosas, cómo se conceden los contratos, las adjudicaciones, los concursos, las cantidades, lo que se ejecuta, las obras. Es bueno que sepamos en qué se gasta el dinero público, pero sorprende, insisto mucho, ver cuáles son los sueldos que cobran altos cargos de la administración. Hasta 290 y algo, creo que no se ha contado, pero más o menos por encima 290 altos cargos de la administración que cobran sueldos estratosféricos. Y todo el mundo, todo el mundo cobra muchísimo más, muchísimo más que el propio presidente del gobierno. Algo que parece realmente incongruente, no porque cobre poco el señor Rajoy, ya me gustaría a mí cobrarla, por lo menos la tercera parte de lo que él cobra. Simplemente no es eso, sino que fíjense el papel que representa, que tiene que desempeñar el presidente del gobierno, que es el máximo responsable del gobierno español que representa a nuestro país y que cualquiera, incluso su jefe de gabinete cobra hasta casi 3 veces más de lo que él cobra. Realmente sorprendente. Sin duda alguna, muchos nos hemos sorprendido y hemos abierto la boca y los ojos mucho cuando hemos visto sueldos de gente, de presidentes, de entidades, etcétera, que son realmente impresionantes. Que no me voy a meter que si se lo ganan o no se lo ganan, si se lo merecen o no se lo merecen, naturalmente. Pero con esos sueldos un poquito más aquilatados, la verdad es que la cosa iría un poquito mejor si no hubiera tal dispendio, tal disparate de sueldos y de dinero que se paga anualmente a esos casi 300 altos cargos que existen en nuestro país. Ha sido sin duda alguna, como digo, un momento en que la página llegó, no se colapsó, pero tardaba en cargar precisamente por la cantidad de visitas. No lleva ni 24 horas funcionando y como digo ya han sido 65.000 las visitas que ha recibido. Realmente, como digo, increíble. Bueno, pues continuamos a vueltas con el tema de la escuela de hostelería. La verdad es que la cosa parece algo incongruente, chocante, irritante, cabreante, todos los adjetivos que ustedes le quieran poner. Es impresentable, totalmente impresentable, que a estas alturas, un día como el de hoy, trabajadores de una escuela, la escuela de hostelería, lleven siete meses sin cobrar. Ya con este serían ocho, concretamente. Siete meses sin cobrar. Pero lo realmente curioso es que ayer el delegado del gobierno en Cádiz, el señor López Gil, visitó y además habló con los representantes, con los trabajadores de la escuela de hostelería. El tema, único punto del orden del día, el cobro de los atrasos y el pago de las nóminas. Algo que cualquier trabajador, cualquiera, por muy modesto que sea el trabajo, toda persona que trabaje tiene que cobrar su sueldo, mucho o poco. Pues estos trabajadores llevan casi ocho meses sin cobrar sus nóminas. Explicación del señor López Gil. No les puede asegurar ni dar una fecha de cuándo van a cobrar. Y lo dice un representante de la Junta de Andalucía, en nuestra provincia, que no sabemos si es que la propia Junta lo está ninguneando o pasa olímpicamente de él o no le da explicaciones o hace lo que les viene en gana. En cualquier caso, el que representa a un organismo, al menos tiene que ir con una información veraz sobre el tema. No decirles, no os puedo asegurar, ni puedo decir cuál. Yo me remito a lo que hace 15 días, un martes, aquí, en esta mesa, dijeron los representantes, los parlamentarios andaluces por Cádiz, del PSOE y de Izquierda Unida. Ambos, y está grabado, ambos dijeron que a final de este mes de diciembre, como mucho, a primeros del mes de enero, iban a cobrar todos sus atrasos. Que las cantidades estaban libradas y únicamente faltaba, pues el visto bueno por parte de la intervención de la Junta, para que se hicieran las transferencias. Eso, insisto, se dijo aquí, en esta mesa, y está grabado hace escasamente 15 días. Con lo cual, resulta, como digo, bastante chocante el que ahora el delegado del gobierno en Andalucía, en Cádiz, concretamente, señor López Gil, le diga a los trabajadores que no les puede dar una fecha y que no saben, no saben cuándo, o no saben en este caso, cuándo van a cobrar. Los trabajadores, mientras tanto, mantienen su encierro de 48 horas en la escuela de hostelería. Son situaciones dramáticas las que se están viviendo. Si alguien está un mes o dos sin cobrar, imagínense el desbarajuste económico que se puede ocasionar en una casa, sobre todo cuando haya familia como las hay de por medio. Cuando hay o haya hipotecas que pagar, que hay que alimentarse, que hay que pagar gastos mínimos o muchos, lo que sean, pero gastos al fin y al cabo. Imagínense el drama que están viviendo estas personas que se encierran, que están encerradas permanentemente, al menos durante 48 horas, en la escuela de hostelería. Trabajadores con los que evidentemente nos solidarizamos, puesto que no hay derecho a que estas personas, estos docentes, estén sin cobrar camino ya de 8 meses. Nos acercamos al final de mes, nos acercamos al final de año. Contablemente, contablemente, la Junta cerró el ejercicio a final de octubre. Es decir, que desde el de 30 de octubre o el 31 de octubre hasta la fecha, todo lo que se está gastando es con cargo a los presupuestos del año 2015, que está ahí, como quien dice, a la vuelta de la esquina. ¿A que no se comprende? Realmente no. Pero claro, si cierro el ejercicio dos meses antes de que termine el año es porque no tengo ni parapipas, como se suele decir. Y ya me estoy gastando lo que no tengo o lo que tengo previsto de cara al año siguiente. Pero insisto que lo prioritario es que los trabajadores de la escuela de hostelería cobren ya inmediatamente sus nóminas. Y que alguien de la Junta de Andalucía, tenemos un vicepresidente del gobierno andaluz, que es gaditano, el señor Jiménez Barrios, pudiera venir por aquí, hablar con los trabajadores y decirles, así está la cosa. Vamos a tardar 10, 12, 5, 4, 8 días, los que sean una respuesta concreta, para que esa situación se pueda solucionar de forma total y absolutamente inmediata. Y vuelvo a repetir, aquí lo dijeron hace 15 días. Creo que incluso mi compañero Graña le tocó en aquella ocasión estar aquí conmigo en el control y se dijo por parte de los dos representantes de los partidos que forman coalición de gobierno, como PSOE e Izquierda Unida, que en breve, a final de este año, probablemente a primeros, muy a primeros del año 2015, iban a saldar todas las deudas que se les debe a estos trabajadores. Ojalá y que sea pronto y se busque una solución. El próximo martes volverán a estar aquí los representantes, los parlamentarios andaluces, los tres partidos que están representados en el Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz, a los que volveremos a insistir, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, planteando este tema de la escuela de hostelería, que mucho me temo, como ya dijo en una ocasión, en este mismo programa, hace un año más o menos, muchos se temen que lo que se esté es dejando morir a lo que es un centro de referencia en la provincia de Cádiz y, lo más importante, un vivero de trabajo lo suficientemente importante, puesto que antes de terminar los estudios, el 95% de los estudiantes, de los alumnos, ya salían con un contrato de trabajo. Por eso digo que los agravios compartidos, con por ejemplo la escuela de la cónsula en Málaga, que no tiene ningún tipo de problemas, el dinero llega de forma inmediata al comienzo del curso y llevan ya funcionando tres meses y pico el curso docente de forma total y absolutamente normal. Aquí estamos casi a final de diciembre, todavía no ha comenzado el curso y no lo va a hacer en principio, en principio, pues hasta mediados de enero, final, principios de febrero, puesto que evidentemente, mientras que la gente no cobre lo que se les debe, está claro que el curso no va a comenzar y sobre todo saber cuál va a ser el futuro de la escuela de hostelería, que según dice el gobierno andaluz, van a pasar los trabajadores a depender directamente de una empresa pública creada al efecto por la propia Junta Andalucía. Miedo me da, como dijo el otro, que se cree otra empresa pública para gestionar los fondos que van directamente, que tienen que ir a esa escuela de hostelería. Así que no sabemos si a esta hora nos estarán escuchando o viendo en la escuela gaditana de hostelería, allí muy cerquita de la Alameda, pero ojalá que se solucione pronto, puesto que es algo inadmisible, totalmente impresentable y absolutamente insultante el que no hayan cobrado todavía y que un representante del gobierno andaluz en la provincia de Cádiz les diga que no tienen ni idea ni les puede asegurar cuándo van a cobrar. En fin, en otro orden de cosas, a vueltas también con Podemos. Podemos se está cubriendo de gloria últimamente. Muchas veces prácticamente casi no hay nada de que hablarme el fiero, si no fuera porque se están quitando la careta poco a poco de cuáles son este grupo de personas que protagonizan día sí y día también grandes titulares y están apareciendo, por otra parte, informaciones de forma suelta, de forma como flecos, pero que unidos entre sí dan como resultado un puzzle que conforma lo que es el origen de este movimiento, de este partido político. Por una parte, el famoso ya escándalo que hubo el viernes pasado en el programa La Noche en 24 horas en el canal público de Televisión Española de 24 horas, donde Sergio Martín, el director del programa, compañero periodista, pues espetaba o preguntaba concretamente a Pablo Iglesias sobre si han dado ustedes la enhorabuena porque han escarcelado a presos de ETA, a lo cual el señor Iglesias respondía con una pata de banco, saliendo con una pata de banco, diciendo barbaridades como puños. Por otra parte, el enfrentamiento que tuvo Pablo Iglesias con el compañero Alfonso Rojo, un gran periodista, un hombre que cuenta por décadas su labor periodística, que ha cubierto grandes eventos y que es uno de los grandes referentes en el mundo del periodismo. Pues bien, Alfonso Rojo le hizo una pregunta, ustedes ya conocen el tema, una pregunta incómoda a Pablo Iglesias, incómoda desde el punto de vista de que cuando alguien te pregunta lo que no te gusta, le respondes saliendo por la vía de tarifa. Y el señor Iglesias, como no había repregunta, en este caso el formato no permite que el periodista vuelva a preguntar, pues al señor Iglesias le respondió atacando, sacando, como se suele decir, la ficha policial de Alfonso Rojo y no diciendo, no aclarando en ningún momento ninguno de los temas que se le preguntaba. Algo que descubre, que pone de manifiesto la crudeza, la realidad de lo que es esta formación política que poco a poco va bajando esa espuma, esa eclosión que tuvo hace un par de meses o tres y que poco a poco, como digo, va bajando, sobre todo porque se va descubriendo muchas cosas en torno a estos caballeros. En cualquier caso, ayer también nos sorprendíamos cuando el señor Iglesias, y ha propiciado por eso otro enfrentamiento, en este caso con el PSOE, son como niños. Muchas veces los políticos que se pelean porque yo no he hecho esa pelota, es mía. Pero en cualquier caso, ayer el señor Iglesias, en una entrevista que se le hizo en un programa por parte de Iñaki Gabilondo, en el programa La Tuerca de la productora de Iglesias, donde parece que se ha cobrado dinero en negro, etcétera, en fin, un follón tremendo del señor Iglesias. Bueno, pues se le pregunta o él dice, por ejemplo, algo como esto. ¿Se acuerdan ustedes de los atentados del 11M, verdad, aquí en España, en Madrid? Como saben, era jornada de reflexión, hablamos del año 2004, era jornada de reflexión y al día siguiente era las elecciones generales. ¿Se acuerdan de aquellas concentraciones ante las sedes del Partido Popular? Seguramente lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues el mensaje de aquella quedada o aquella concentración, dice Pablo Iglesias, que partió de él y de sus compañeros, entonces estaban en la facultad de aquellos que partió de ellos. Vamos, en definitiva, que no fue el PSOE, sino que fueron ellos los que llamaron a la sublevación ante las sedes del Partido Popular. Ahora dice el PSOE que el señor Iglesias no tiene abuela, que aquí vienen a atribuirse algo que ellos fueron lo que hicieron. Bueno, ¿son o no son como niños? Habrá más cosas más importantes que discutir en este país, entiendo yo, supongo, o al menos intuyo, sobre todo con las muchas frentes que tenemos abiertos. Pues no, dice el señor Iglesias, don Pablo, que ellos fueron los que idearon y los que estudiaron, además de forma concienzuda, cómo poder crear un mensaje que dejase claro lo que querían dentro de los caracteres y el formato que le permite la red social en la que lo colgaron. Ahora dice el PSOE que no, que son ellos, que fueron ellos y que a qué viene a atribuirse una cosa que no les pertenece. Realmente, pues te quedas así un poquito con las patas colgando, porque dicen, bueno, si esta gente a qué juega, a qué se quieren atribuir, o sea, yo, tú más, él, yo más y tú más, lo de siempre. Polémicas, enrifos y rafes, historias como las de ayer en el Congreso de los Diputados. Alfonso Alonso, él hasta hace muy poquito tiempo portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, es, como saben, flamante ministro de Sanidad. Ayer, en la sesión de control en el Parlamento, se estrenaba como ministro. No ha tenido tiempo ni siquiera abrir la puerta al despacho, digo yo, entiendo. Bueno, pues una diputada, por parte del Partido Socialista, lo llamaba verdugo de rematar a las víctimas de la violencia de género con las leyes que él había. Pero vamos a ver, si este caballero no le da tiempo ni siquiera a sentarse en el escaño como ministro de Sanidad, ¿de qué le está acusando? ¿A qué viene la palabra verdugo? ¿A qué viene la palabra rematar? Se olvida muchas veces el partido ahora en la oposición que hace muy poquitos años, muy poquitos, estamos hablando del año 2010, murieron en este país 73 mujeres víctimas de la violencia machista. Estamos hablando del año 2010. Es que un año antes habían fallecido 76 mujeres. Estamos hablando del año 2009. ¿Quién gobernaba en España en esos años? Seguramente se les olvida. Decían los abuelos que hay un remedio muy bueno para la falta de memoria y que son los rabillos de pasas. Las pasas tienen un rabito, pues dicen que eso es muy bueno para la memoria. Señores de la oposición, rabitos de pasa porque a ustedes se les borra muy rápidamente, como la tiza en el barril del agua, lo que quieren olvidar y se les queda totalmente grabado lo que realmente quieren decir. Insisto la frase que digo siempre. Es muy fácil ver la viga, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Son algunas de las cosas de la actualidad. Bueno, por cierto, el Barcelona ganó ayer, ganó 3 a 1 al Paris Saint-Germain, clasificado como líder absoluto de su grupo para la siguiente fase de la Liga de Campeones. Algunas de las cosas que pasan en una jornada como la de hoy, este frío jueves 11 de diciembre y en estos buenos días que les damos en Onda Cádiz Radio y Televisión. Graña José Luis se encuentra en el control de cámaras, sonido y realización, como cada día delante del micrófono Guillermo Rigor. Comenzamos, como siempre, repasando estos y otros temas que hoy son portada en los periódicos. Diario de Cádiz que titula en portada, la Junta de Andalucía sigue sin solucionar el problema de la escuela de hostelería. También habla de los ex trabajadores, esta es otra, de Delfi, que exponen su problema en la Eurocámara, invitado, ¿por quién? Por la formación Podemos. Titular de portada, Loreto recibe a Teófila dos meses después con los vecinos divididos. El barrio sufrió, como recordarán en octubre, un corte de agua de 13 días. Dice Diario de Cádiz que participantes en una tensa asamblea en el barrio gaditano increparon a la alcaldesa. La información dada por responsables municipales no aportó ninguna novedad. Una fotografía de portada en la que aparece la alcaldesa de Cádiz, rodeada de unos vecinos momentos antes de abandonar la reunión una vez terminada. También dice Diario de Cádiz que cuatro gaditanos fallecen atropellados en la calzada en menos de 24 horas. En Sanlúcar, dos ancianas murieron en un paso de peatones. Rajoy cobra 35.000 euros menos que su jefe de gabinete. El señor Moraga, 35.000 al año euros menos. Es el que menos cobra de España y es el presidente del gobierno. Comienza en San Fernando las obras de la vía ciclista que irá de Cádiz a Chiclana. Y la provincia recupera en 2014 el ritmo de crecimiento de población. Incrementa el número de habitantes frente al descenso que se produce en el conjunto del país. No así lo ve el diario La Voz. En portada dice, ligera pérdida de población en la provincia por primera vez en seis años. La provincia de Cádiz tiene en este momento 1.247.374 habitantes. El nuevo patrón provincial registra 204 personas menos con respecto al pasado año. La salida de gaditanos, dice La Voz en portada al exterior, remite. Y entre enero y junio se han marchado 1.231. Son titulares distintos, puesto que Diario de Cádiz dice que recupera este año que termina el crecimiento. Y La Voz dice que no, que se sigue perdiendo gente. Fotografía de portada para el público asistente ayer a la asamblea vecinal en la que participó la alcaldesa de Cádiz para hablar con los vecinos sobre el corte de agua que sufrió el barrio de Loreto en el mes de octubre. Teófila Martínez da la cara en Loreto. Titula La Voz en portada, que también habla de tres personas que mueren atropelladas en Sanlúcar y los barrios en una jornada trágica. Impugnadas las elecciones a Dicano del Colegio de Abogados. El letrado José Antonio Burgueño ha impugnado las elecciones a Dicano del Colegio de Abogados celebradas el pasado 28 de noviembre. Pascual Valiente ganó los comicios. Los ex de Delfi reclaman ayuda al Parlamento Europeo. Y en Puerto Serrano el alcalde inicia un encierro por la asfixia municipal. El gratuito Viva Cádiz, que publica en portada un Adán Gaditano para la próxima semana en cuatro. Habla de ese programa, que no sé si lo ha visto usted. Yo realmente no veo en el que aparecen los chicos. Tú lo has visto, ¿no, Graña? Bueno, pues un programa en el que aparecen chicos y chicas desnudos en una isla. Pero, en fin, cosas que pasan en Cádiz. La fotografía de portada Podemos con los ex de Delfi. Aparece en una representación de los ex trabajadores de Delfi en el Parlamento de Bruselas, en Estrasburgo, acompañado del líder de la formación. Jueces contra la jornada de 37 horas y media en el SAS y en San Fernando protestas por el despido de un profesor. El diario ABC, que publica en portada un bonito fotomontaje en el que se puede ver una lupa sobre un documento. Y a través de la lupa se lee Portal de la Transparencia. Abrió ayer el Portal de la Transparencia. 285 altos cargos cobran muchísimo más que Mariano Rajoy. Medio millón de visitas para consultar los sueldos públicos. El presidente de la SEPI es el que mejor está pagado. El de la Sociedad Estatal de Participación Industrial. Este señor se lleva a su casa todos los años 210.000 euros. Sale a unos 18.000 euros mensuales. La web ofrece 530.000 datos, aunque el PSOE critica que no esté reflejado el patrimonio de 257 cargos. Se irán alimentando con datos y se irán nutriendo la página web conforme avancen también las semanas. La CIA justifica las torturas y alega que evitaron atentados. Y las aerolíneas solo bajan los precios un 5% pese a duplicar sus beneficios. En la portada del diario El Mundo, el titular dice desbarajuste de indemnizaciones y salarios en la administración. El gobierno pone en marcha el Portal de la Transparencia. 264 altos cargos cobran más que Rajoy y el responsable de la SEPI es el que más cobra con 210.000 euros anuales. Los secretarios de Estado perciben un 30% más que los ministros. Los presidentes de Zona Franca un 100% más. Ex-consejeros de competencia y de la Comisión Nacional de Monedas y Valores reciben hasta 9.000 euros al mes durante dos años una vez que han dejado el cargo. Realmente increíble. El gobierno socialista forzó voluntades para sacar banquia a bolsa. De guindos, así lo dijo ayer en el Congreso. También habla El Mundo en portada de que Anguita exige a Izquierda Unida romper con el PSOE para ganar credibilidad. Y Ojeda utilizó a alumnos de Delfi para hacer obras en su academia. Y por último, en la portada del diario El País, el portal de la transparencia nace con trabas y pocos datos. La primera web de información oficial es de difícil acceso público. Se puede entrar perfectamente. Cualquiera lo puede hacer. Salarios del Ejecutivo, dice El País. Varios subordinados del presidente cobran sueldos muy superiores al suyo. Puertas giratorias. 12 altos cargos han sido autorizados en 2014 a pasarse a la empresa privada. Y en cuanto a la financiación pública, dice El País que las fundaciones ligadas al Partido Popular han recibido 6 millones en lo que va de año. De guindos acusa a Zapatero de forzar la salida a bolsa de banquia. El gobierno rechaza una investigación sobre el caso. Y Brasil reabre las páginas negras de la dictadura. El informe de la Comisión de la Verdad revela las desapariciones y las torturas. No ha tenido un feliz comienzo de mandato Dilma Roussel, la recientemente re-legida presidenta de Brasil. Son algunos de los temas de las portadas de los periódicos que como cada día también vamos a complementar con la previsión del tiempo. En Onda Cádiz, buenos días. En cuanto al tiempo para el día de hoy, en la Bahía de Cádiz habrá alguna bruma y niebla matinal aprendiendo. Los valores extremos en cuanto a temperaturas estarán entre los 17 grados de máxima y los 4 de mínima que han tenido esta pasada noche en Puerto Real. Los vientos de levante que rolarán a variables en el litoral. En la provincia, estabilidad con algún intervalo nuboso en la zona del estrecho. Las temperaturas sin cambios estarán entre los 18 grados de máxima y los 4 grados de mínima de esta pasada noche, ambas temperaturas en Jerez. Los vientos de levante flojos en el interior tendiendo a quedar variables en todas las zonas en la primera hora de la tarde. En Andalucía habrá nubes bajas matinales y nieblas en el Mediterráneo con posibilidad de alguna precipitación débil en cotas altas del interior. Las temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles en puntos del interior. Las temperaturas estarán entre los 18 grados de máxima que hoy alcanzaría Huelva y los 3 de mínima que han tenido 3 grados bajo cero que hoy han tenido de mínima en Granada. Vientos variables flojos en el litoral mediterráneo, del norte en el interior y de componente este en el resto de la comunidad. En cuanto a Cádiz, la mínima de esta pasada noche ha sido de 10 grados y la máxima que podemos alcanzar en el día de hoy será de 15. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el Ayuntamiento de Cádiz, nos preocupamos por las personas. Cuidamos a más de 600 mayores gaditanos en el servicio de ayuda a domicilio. Cádiz, la ciudad que funciona. Ayuntamiento de Cádiz. Ocho de la mañana, 27 minutos. En Onda Cádiz, buenos días. Con Guillermo Riol. Comenzamos a esta hora como es habitual también. Repaso algunos temas de la actualidad de estas últimas horas. Navantia amplía sus relaciones con Australia. Navantia amplía sus relaciones con el gobierno australiano. La Naval Pública Española ha sido designada como responsable de la coordinación del plan de reforma, el programa de destructores de aquel país. De esta forma, Navantia ve ampliada su aportación a este proyecto, en el que ya venía participando con la transferencia de diseño y tecnología de su fragata F-100, que se aplicarán a los nuevos buques de la Armada Australiana. Con este contrato, Navantia se consolida como compañía naval preferente en aquel país, después de los buenos resultados obtenidos en anteriores encargos realizados. Trabajos como la construcción de la Deray y el Canberra, dos buques de proyección estratégica similares al Juan Carlos I, o el programa de lanchas de desembarco que actualmente está concluyéndose en el Astillero de San Fernando. Este reconocimiento a la industria naval española se produce además en un momento particularmente interesante, y es que Navantia opta a la construcción de dos barcos de aprovisionamiento para Australia, basados en su modelo VAC. Un contrato que se disputará con la coreana Daewoo y al que parte con la ventaja de los antecedentes favorables y con el informe positivo de la Armada Australiana, tras haber probado durante casi un año el VAC Cantabria. Un buque que en 2008 fue construido para la Armada Española en las factorías de Puerto Real y San Fernando, que podrían ser las encargadas de volver a construir este modelo, si antes del próximo verano Navantia se hace con este contrato. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha concluido la renovación de las pistas de pádel del Complejo Deportivo Elcano. A lo largo de esta semana o de la próxima semana, los aficionados ya podrán hacer uso de ellas. En servicio de nuevo, las pistas de pádel del Complejo Deportivo Elcano, tras su puesta a punto, el Ayuntamiento les ha instalado nuevo piso de césped artificial. La empresa adjudicataria Construgarza 2010 fue la encargada de realizar los trabajos de sustitución del pavimento, que han supuesto una inversión municipal superior a los 16.500 euros masiva. Las cuatro pistas comprenden una superficie total de 800 metros cuadrados que ahora cuentan con un suelo en perfectas condiciones para la práctica deportiva que se reanudará a lo largo de la próxima semana, cuando está previsto que vuelvan a estar disponibles para el uso y alquiler de los titulares de la tarjeta deportiva municipal por las vías habituales. Por teléfono, a través del número 956-29-9912, 956-29-9912 o internet en www.deportedecadiz.com Estas instalaciones de pádel tienen un alto índice de uso por parte de los gaditanos durante todo el año, fruto de lo cual se generó el desgaste en el firme obligando a la sustitución del mismo que ha efectuado ahora el Ayuntamiento. En el Complejo Deportivo Municipal Elcano también se pueden realizar otras actividades como vela ligera y vela de crucero, en cuanto a deportes marítimos, además de musculación en la sala habilitada para ello. En cuanto a los usos y alquileres posibles, además de pádel, se puede practicar atletismo, windsurfing, piragua, navegación en catamarán o fútbol 7. También ofrece servicio de estancia y alquiler de embarcación de vela ligera y piragua para atraques de 6, 7, 8 y 9 metros de eslora y residencia deportiva para 56 plazas. Elcano acoge entrenamientos semanales de fútbol 7, atletismo y vela en las modalidades de optimist y láser. Pistas deportivas que comenzarán a funcionar efectivamente a partir de la próxima semana. Más tarde continuamos con el repaso de otros temas de actualidad. Mientras tanto, les recordamos qué se puede hacer, que son muchas cosas que ver y que escuchar durante esta campaña de Navidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cádiz. Vean y escuchen. Navidad en Cádiz. Este jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa de Iberoamérica la actuación de la Escolanía de María Auxiliadora. Este viernes 12 de diciembre a las 6 y media en la Plaza de Loreto el Grupo Azabache. A las 6 y media en la Plaza del Palillero Flamencos de la Tata. A las 6 y media en la Plaza de Puntales Sonsonete. A las 7 y media en la Plaza del Palillero el espectáculo de Carmen Guerrero. A las 7 y media en la Plaza de San Francisco el Grupo Solera. A las 7 y media en el Paseo Príncipe de Asturias Raíces Andaluzas. Y a las 9 de la noche en el Centro La Merced el espectáculo de la Casa de Extremadura. Pues todo eso a partir de hoy por la tarde distintos puntos de la ciudad. Se puede disfrutar de este programa diseñado Navidad en Cádiz por el Ayuntamiento gaditano desde el pasado viernes día 5 de este mes de diciembre y hasta el próximo día 5 de enero. Y no olviden que hasta el día 6, el día de Reyes, el día 6 de enero, permanecerá abierto el mercado de artesanía en la Plaza de San Antonio. Para hablar precisamente de todos estos temas, de lo que es el comercio en Cádiz en fechas tan importantes como es la Navidad, pues qué mejor que hablarlo a esta hora de la mañana con el Teniente de Alcaldesa, delegado precisamente del Comercio gaditano, Juan Antonio Guerrero. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Guillermo. Gracias por estar aquí a esta hora de la mañana, que hace bastante frío en la calle. Sí, bueno, está fresquita la mañana. Parece que va haciendo un poquito menos frío que estos días anteriores. Parece, porque nos va a dar paso a la lluvia, por cierto, este fin de semana. Pero en cualquier caso, estamos, como hemos visto hace tan solo un momento, Juan, desde el pasado día 5, el viernes pasado, en el que se inauguró la iluminación extraordinaria, se puso en marcha la campaña navideña hecha por el Ayuntamiento de Cádiz en apoyo siempre constante al comercio gaditano en fechas tan importantes como son Navidad y Reyes, ¿no? Efectivamente, la verdad es que este año hemos trabajado con bastante antelación, como se merece esta campaña, y bueno, pues a través de las mesas de trabajo, ¿no?, y de las reuniones de trabajo de la mesa del comercio, pues bueno, hemos trabajado conjuntamente el compañero Bruno García, que lleva fomento y turismo en apoyo al comercio con servidor, y bueno, hemos trabajado conjuntamente con las asociaciones de comerciantes, ya digo que ha sido un trabajo intenso el que se ha preparado, y de ahí, bueno, ese programa también tan intenso que hemos preparado en apoyo al comercio, ¿no? La verdad es que hemos tenido desde el diseño del cartel, ¿no?, que es un chico gaditano, que, bueno, que se ha ofrecido hacer ese de modelo, ¿no?, digamos, para poder conseguir ese cartel que ha quedado tan bonito y tan bien conseguido, y la verdad es que, bueno, pues como digo, estamos en ese tema de apoyo al comercio como no podía ser de otra manera, y bueno, ese cartel con esa luminosidad que presenta, la verdad es que el lema que hemos cogido este año es esta Navidad regala a Cádiz Comercio, Cultura y Tradición. Entonces, déjate iluminar, y por eso esa foto tan luminosa que representa al apoyo del Ayuntamiento al comercio. Y ya digo, la verdad es que hemos trabajado muy intensamente, y bueno, ahí está el resultado. Cuando las cosas se hacen con tiempo y se hacen con cariño, pues la verdad es que, por parte de todos, hemos conseguido una buena programación de apoyo al comercio. Entre esas labores de apoyo al comercio está, naturalmente, lo que en esas fechas prima, que es la música, que son las actuaciones de grupos, desde la Plaza Reina Sofía, la otra que se trae a punta de Cádiz, hasta el mismísimo centro de Cádiz, todos los días está plagado de actuaciones, de diversas atracciones en plena calle, que unido a la iluminación navideña en las calles comerciales, incitan, invitan a la gente a utilizar el comercio gaditano. Efectivamente, la verdad es que, ya digo, desde el, bueno, esto comenzó el pasado día 5, ¿no?, viernes, y bueno, va a estar, lógicamente, hasta el 4 de enero, pues ya el día 5, pues sale la cabalgata y ya, pero bueno, hasta el día 4 vamos a estar con todas las plazas de la ciudad y en todos los puntos y las zonas de la ciudad, tanto en Intramuro como en Extramuro, porque también, lógicamente, hay que apoyar el comercio de Extramuro, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, que la zona central, la zona comercial, pues bueno, es la que parece que tiene más afluencia del público, pero nosotros del Ayuntamiento, y así de acuerdo con los comerciantes, como digo, pues hemos querido apoyar esta presencia de música y de alegrar a la gente y de animarlas a que compren en los comercios gaditanos. Según estimaciones que se han hecho desde distintas asociaciones de comerciantes y consumidores, se estima que este año va a crecer el comercio en esta época navideña, que supone el 20% de las ventas totales del año después de 6 años. Y lo cierto es que nada más que darse una vuelta por el centro de Cádiz o por cualquier calle comercial para ver cómo están los comercios en las calles. Sí, la verdad es que hay ese espíritu, lo cual es positivo también, porque, bueno, ver en la mesa de comercio a los representantes de las asociaciones de comerciantes hablar en este sentido, con ese optimismo y con esa esperanza de que, bueno, este año también ellos ven la posibilidad de incrementar sus ventas, eso es también una tranquilidad para el Ayuntamiento. Y, bueno, por eso también ha venido bien este apoyo, como digo, no solo de la Delegación de Comercio, sino también de Artesanía, puesto que tenemos la Feria de Artesanía en la Plaza San Antonio, y la Delegación de Fiestas, lógicamente, que es la responsable de la iluminación de los esornos navideños. Y, bueno, también se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Delegación de Fiestas en el sentido de que siempre hay algunos detalles de última hora que no estaban incluidos, y, bueno, a petición de los propios comerciantes, pues también se ha intensificado o se ha ampliado, mejor dicho, algunos puntos de algunas zonas, algunas calles donde a criterio de ellos faltaban esos puntos de iluminación. Y, bueno, la verdad es que hemos hecho ese esfuerzo y, entre todos, pues vamos para adelante. Además, todo, como se suele decir, Juan, ha venido casi rolado, porque casi a final de noviembre teníamos temperaturas más propias de la primavera que del otoño ya casi en invierno y ha coincidido el primer fin de semana del largo puente de la Inmaculada y de la Constitución con la llegada del frío, con la alegría de los comercios de poder vender ya la ropa de abrigo, con lo cual miel sobre hojuelas. Sí, la verdad es que, bueno, ya podemos decir que ha entrado el invierno, ¿no? Sí, ya sí. Es verdad que se ha hecho esperar, se ha hecho esperar y, bueno, es verdad que hemos tenido una magnífica temperatura que es buena para unos, pero, bueno, no es tan buena para otros, ¿no? Lógicamente, la hostelería, por ejemplo, pues se ha beneficiado de este buen tiempo, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que los comercios pues estaban un poco esperando eso, a que llegara el agua, a que llegara el frío, porque hay que comprar abrigos, hay que comprar prendas de invierno y quitarnos ya el polito de verano que ya bastante nos ha durado. No, pero, bueno, en eso es imprevisible el factor tiempo y el factor temperatura es imprevisible y la verdad es que, bueno, se ha hecho esperar, como digo, pero, bueno, ya ha llegado y tenía que llegar. Tenía que llegar la lluvia, tenía que llegar el frío y, bueno, y aquí estamos. Yo estoy un poquito resfriado, con lo cual no sé si llegará bien a los oyentes y a los telespectadores. Pero, bueno, que sí, que es lo que toca ahora, tener un poquito de catarrillo y, bueno, vamos para adelante. Así estamos todos y, como digo, para la alegría de los comerciantes que han visto cómo ha coincidido la campaña de Navidad con la llegada de las bajas temperaturas. Desde el punto de vista del tráfico, que es otra de las delegaciones que competen a la responsabilidad de Juan Antonio Guerrero, se insiste mucho y de ello, y para ello se ha diseñado un plan en el que comercios van a dar vales o tiques para los aparcamientos subterráneos para aquellos de facilitar los desplazamientos, particularmente al centro de la ciudad. Porque, claro, si tú le facilitas a la gente el que accede al comercio a través del aparcamiento, la gente lo va a hacer mucho más fácilmente. Bueno, de hecho, el tema de los parkings, el uso gratuito para el ciudadano y para el cliente del comercio, el uso de los parkings, como digo, es gratuito y va a ser en los cuatro parkings municipales, los tres de masa y el de emiso que tenemos en la ciudad, tanto en intramuro como en extramuro, ¿no? Puesto que el del pabellón polideportivo, pues bueno, el complejo polideportivo también va a estar en esa, entra en ese bloque y lógicamente Santa Bárbara que es de emiso y después Campo del Sur y el otro colega. Ingeniero La Sierva. Ingeniero La Sierva, perdón. Ingeniero La Sierva. Entonces, bueno, pues la verdad es que se ha hecho un esfuerzo también importante. Hemos querido mantener la misma, el mismo sistema que utilizamos el año pasado, donde, bueno, pues se han ofrecido 6.000 horas gratis para aparcar. Lógicamente, estos tickets de gratuidad disponen de ellos los comercios y, bueno, el comerciante, según la compra, pues tiene la opción de poder dar una hora de parking o dos o las que sean, ¿no? Por lo cual, eso ya es a criterio del propio comerciante según la compra del cliente. Y también hay que añadir un dato muy importante en ese sentido, que es que los sábados por la tarde y los domingos pues también hay un ticket de 2 euros el día. Con lo cual, desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 12 de la noche del sábado y todo el domingo hasta las 12 de la noche, pues bueno, tienen la oportunidad de, por 2 euros, ahí no hace falta compra, tener ticket de compra, pero bueno, si tienen esa oportunidad de una tarifa plana que desde Massa pues se ha, se ha, también ha colaborado en este sentido y bueno, ha puesto esto, estas horas parking gratuito, en este caso, el parking con tarifa plana de 2 euros al día, Con lo cual, es otro incentivo más como, como podemos ver en favor del comercio. Son grandes esfuerzos pero son grandes soluciones y sobre todo, yo diría que hasta tentadoras ofertas para los consumidores a la hora de desplazarse al centro de Cádiz, o que cualquier otro lugar, pero en el centro es mucho más complicado el poder acontrar abarcamientos. No hace falta, lo decía anteriormente, cualquier tarde, ayer por la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, incluso 7, ver la cantidad de gente no solamente en coche andando, autobuses llenos que se dirigen hacia un lugar y otro al centro histórico, a las compras navideñas. Sí, y también, lógicamente, desde transporte, bueno, intensificar el servicio de la compañía de tranvía, la adjudicataria del transporte público en la ciudad, y bueno, también, lógicamente, ellos, pues, también han apoyado, en ese sentido, se han sumado a esta campaña en las horas puntas, pues, bueno, intensificar el servicio para que no haya problema de transporte, tanto en una dirección como en otra y en todas las líneas. Y ese es el transporte urbano que es utilizado masivamente por los consumidores, pero también, creo que el año pasado lo comentábamos, Juan, y es la cantidad de gente que de la provincia, concretamente, muy cerca a nosotros, San Fernando y Puerto Real, se ven muchos autobuses interurbanos, como vienen todos los días cargados, llenos de gente a comprar en el comercio de Cádiz. Indudablemente, la campaña está enfocada con, como no podía ser de otra manera, hombre, intensificando esa venta del comercio de la ciudad, de la capital de provincia, ¿no? Lógicamente, lo hemos hecho con la delicadeza que requiere esto para que ningún municipio se sienta molesto en este sentido, ni tampoco queremos crear una polémica de competencia o de no competencia o de compatibilidad o de compatibilidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que, de hecho, la publicidad ese cuatrístico, ¿no? Bueno, es un tríptico de cuatro. Un tríptico de cuatro. Un desplegable. Un desplegable de cuatro hojas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí, lógicamente, va toda la programación de la Navidad, lo que hemos comentado y, sobre todo, bueno, yo quería intensificar, si me permite, aunque sé que lo estáis haciendo de una manera paulatina y de una manera progresiva durante todos estos días, pero bueno, dar un repasito a este fin de semana, ¿no? Porque la verdad es que este fin de semana, bueno, siguiendo toda la trayectoria, como decimos, del día cinco, el viernes, o sea, hoy jueves, pues tenemos en la Casa Iberoamérica la Escolanía de María Auxiliadora, que es algo también muy especial y al que hay que agradecer a la Escolanía esta colaboración. Y después, bueno, mañana viernes tenemos en la Plaza de Loreto Azabache, en la Plaza del Palillero Flamencos de la Tata, en la Plaza de Puntales Son Sonete, en la Plaza del Palillero Carmen Guerrero, en el Príncipe de Asturias Raíces Andaluzas, y en el Centro de la Merced la Casa de Extremadura. Bueno, y el sábado también tenemos varios, a distintas horas, lógicamente, por la tarde, intensificando desde las seis y media hasta las nueve y después el sábado pues desde las veintiuna en el Ayuntamiento que tendremos también el traspaso de Corona, ese es un acto que está lógicamente dentro del Ayuntamiento de la Asociación de Reyes Magos que tú bien conoces y bueno, y después tenemos en la Plaza del Loreto, en el Palillero, Reina Sofía, San Francisco, en Reina Sofía otra vez a otra distinta hora, en la Plaza del Loreto, en San Mateo y en el Museo del Títere. El domingo también tendremos en el Museo del Títere los talleres navideños para los chavales, con lo cual, bueno, pues aquí todo el mundo suma y todo el mundo está aportando, ¿no?, como vemos, ¿no? Yo quiero aprovechar este momento para también agradecer la colaboración de todos estos grupos que, bueno, que se han volcado y que, bueno, lógicamente es para agradecer también su colaboración, ¿no? Y siguiendo con el tema, hemos hecho este paréntesis para la programación, pero siguiendo con el tema del transporte, bueno, también el bus turístico ha hecho de manera gratuita también para los residentes en Cádiz que puedan disfrutar un paseo durante estos días porque hay gente de Cádiz que no se ha montado en el autobús turístico, ¿no?, o en el bus turístico. Entonces, simplemente con enseñar el carnet de identidad que tenga el domicilio en la ciudad, pues ya le da opción a poder dar las vueltas que quiera, vamos, pues no hay tampoco límite de viaje, pero sí hay un límite de aforo, lógicamente el autobús se llena y ya no cabe más nadie. Y, bueno, pues también es otro incentivo más por parte de la delegación de turismo, como veis, pues bueno, hemos hecho un trabajo de equipo a nivel del equipo de gobierno y, bueno, estamos todas las delegaciones volcadas en el tema, ¿no? Y después también desde fiestas, aparte de la iluminación y el esorno tradicional en las calles, pues bueno, ha habido una serie de espectáculos de luz que ya se tuvo el primer día en la plaza de San Juan de Dios y que, bueno, son unos videomapping donde hay una proyección en la fachada de San Juan de Dios, en las puertas de tierra también va a haber proyección de este tema y, bueno, todos los días a las siete de la tarde, una duración aproximada de unos diez minutos, pues bueno, tendremos esas proyecciones de este tema de videomapping, y el esorno luminoso se ha ampliado también como decía yo antes a medida que nos han pedido y nos han solicitado las sesiones de comerciantes y, bueno, como el apoyo es para ellos, pues lógicamente ahí estamos, con ese detalle del ahorro energético que tiene la iluminación de tipo LED que son las que ahorran bastante luz con lo cual tampoco esto va a suponer un gasto superior para el ayuntamiento y, bueno, y hemos aumentado también en el tema de la feria de artesanía en la plaza de San Antonio, así que también tenemos dos ludotecas montadas este año igual que el año pasado, una en la plaza de San Antonio y otra en la plaza que no era la sierva, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ha habido un apoyo importante, bueno, como sabéis, el ayuntamiento sacó los pliegos de condiciones tanto para la ludoteca donde las dos han sido adjudicadas y también, bueno, se presentó la de la pista de hielo, pues ahí no ha habido ninguna, no se ha presentado nadie, con lo cual, bueno, pues nos hemos quedado con ese vacío, pero, bueno, ante las circunstancias habidas no vamos tampoco a poder, vamos, quiero decir que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible para que este, esta pista de hielo que también demandaban los comerciantes, pues, bueno, pues hayan, haya podido ver el feliz término, pero bueno, son circunstancias que no podemos ser, y después de la delegación de fiesta también, lógicamente, el concurso de nacimiento, también está en ese folleto la relación de todos los nacimientos que participan en el concurso y a nivel de particulares, de entidades y asociaciones, y bueno, pues como vemos todo, todo, todo suma, ¿no? De eso se trata porque como iba a decir, bueno, durante estos días han ido pasando por aquí, bueno, las tres, digamos, delegaciones muy directamente implicadas en el tema de la Navidad, como fue en su momento Fomento y Turismo con Bruno García, fiestas con Vicente Sánchez y Comercio y Transportes con Juan Antonio Guerrero aquí invitados para que nos expliquen, pero todas trabajan conjuntamente, no las tres, el resto de delegaciones para poner en marcha este amplio y ambicioso programa de Navidad. Como hablaba bien Juan Antonio, el concurso de nacimientos de Belén que aportan ese valor añadido o ese plus de gente en las calles que hace compras, que visita los Belén etcétera. No podemos olvidar también algo que ha ido creciendo en Cádiz durante esta última década que son las zambombas navideñas que celebran entidades, asociaciones, colegios, cofradías que llenan por completo los fines de semana en nuestra ciudad y como bien decía Juan, bueno, pues ese pliego nuevo de condiciones de la iluminación extraordinaria que ha permitido nuevos exornos con un mayor ahorro de luz que a su vez ha permitido que se instalen más luces en muchas más calles que el pasado año. En definitiva, como decía Juan, son esfuerzos y no podemos olvidar tampoco en materia turística y cultural la cantidad de exposiciones abiertas durante estos días igual que el resto del año que se han aprovechado por mucha gente para ver exposiciones que no habían visto hasta ahora. hablo de los yacimientos fenicios, hablo del eco, del espacio de creación contemporánea, hablo del centro de cultura de la Reina Sofía, del Museo del Títere, etcétera, etcétera. O sea, quien no haga algo estos días en Cádiz porque realmente no quiere. Sí, la verdad es que también hay ese desde la Delegación de Cultura lógicamente también hay apoyado en el sentido de contar con esa oferta cultural y de ocio que tiene la ciudad, ¿no? Tanto desde el Teatro Falla hemos tenido la Toma Castaña el día 5 y 6 pasado, para los niños el espectáculo musical de Pinocho, hay más espectáculos tanto en La Lechera como en La Merced, en fin, hay mucha programación en este sentido y las exposiciones que hay en la ciudad que la verdad es que yo animo a que los gaditanos visiten todos estos centros que tú has comentado porque, bueno, la verdad es que tenemos una cantidad de exposiciones que son dignas de ver de una categoría nacional e internacional, con lo cual es una pena que teniendo esa posibilidad de tenerlo en Cádiz como no ha habido en otras ocasiones anteriores, pues bueno, es digno de que se pueda se puedan visitar, ¿no? El Teatro de Títeres de la Tiana Orica, en la Central Lechera, en el Mercado Central, la exposición que hay al exterior, que bueno, ahí es verdad que al Mercado Central van muchos gaditanos y gaditanas a hacer sus compras, sobre todo los fines de semana, pero bueno, a nivel diario también, bueno, pues esa exposición que hay en el exterior del Mercado Central, en fin, que la verdad es que a nivel de cultura pues tenemos una gran programación que es digna de que los gaditanos no se lo pierdan. Yo que me confieso y me he confesado muchas veces aquí que soy un acérrimo defensor y admirador del Mercado Central de Cádiz, estos días es un auténtico espectáculo y es un buen momento para hacer las compras de las comidas, de las cenas, etcétera, con productos frescos del día, unos precios que no tienen competencia, con una atención por parte de los comerciantes, de los detallistas, sobre todo con un ambiente que hay en el Mercado Central realmente admirable. Comprar en el Mercado Central, en un mercado municipal, comprar en el mercado es eso precisamente, acceder a productos de primerísima calidad y a unos precios realmente que son excelentes. Y ya prácticamente en estos últimos instantes que nos quedan, Juan Antonio, nos salimos un poquito de la Navidad, pero me voy por la parte que a ti te compete del tráfico. También, se está procediendo en estos días al reasfaltado de la avenida Juan Carlos I, más de una década después de que el soterramiento se terminara. Se ha coordinado todo tan bien que evidentemente hay momentos en los que algún que otro atasco de tráfico hay, pero vamos a tener una avenida con el consiguiente molestia para el conductor totalmente terminada en su reasfaltado. Sí, la verdad es que sí. Y también se ha hecho ahí es que cuando se trabaja en equipo la verdad es que las cosas salen y salen por lo menos se intenta que salga lo mejor posible. El tráfico es un tema muy delicado pero que indudablemente la avenida de Juan Carlos I es un desahogo más que hemos tenido en la ciudad. No es solo la avenida principal y que será siempre la avenida de Cádiz por lo menos en esta generación. Pero bueno, aparte de eso es verdad que la avenida de Juan Carlos I ha sido un desahogo para el tráfico importantísimo en la ciudad. Y es verdad que ha tenido mucho uso y ya había que hacer esa reforma del asfaltado. Y bueno, ha habido una coordinación como digo tanto de la delegación de tráfico como de la empresa y la delegación de urbanismo para poder hacerlo en el menor tiempo posible. El tema va a paso agigantado y es verdad que lo que estaba proyectado para unos 15 días pues yo creo que se va a solucionar en 7. Totalmente. Más menos, ¿no? Porque la verdad es que ya prácticamente el 50% está prácticamente hecho. Se ha llegado a la segunda guada en los carriles sentido al centro de Cádiz y este mismo fin de semana se comenzará el sentido contrario desde el centro de Cádiz hasta la regla. Ayer por la tarde ya estaban trabajando en la vía que va a dirección salida de la ciudad y la verdad es que bueno es importante y bueno ahí lógicamente aparte de esas delegaciones bueno yo que también soy responsable del tema de seguridad ciudadana la policía local también hace su trabajo como no podía hacer de otra manera y en ese sentido también decir y tranquilizar a los ciudadanos de que bueno hemos tenido precisamente ayer tuvimos una reunión en la subdelegación del gobierno con el tema de la operación comercio seguro que tiene el cuerpo nacional de policía y lógicamente también nosotros pues también desde la policía local pues coordinados con ellos también estamos estamos trabajando en ese sentido y bueno eso también ya yo se lo adelanté a los comerciantes en la mesa del comercio donde bueno la policía local también tiene puesto su dispositivo habrá gente de paisano y de uniforme para en fin controlar el tema de cualquier necesidad que tengan los comerciantes pues bueno la policía está tanto la local como la nacional pero bueno mi papel es lógicamente hablar de la policía local y bueno pues ya digo que coordinado con ellos con el cuerpo nacional de policía pero bueno también vamos a estar pendientes de la venta ambulante ilegal en fin porque es una competencia desleal para los comerciantes y eso ellos también lo agradecen y bueno y cualquier necesidad que tengan los comerciantes allí estará la policía local para atenderlos conjuntamente como digo con el cuerpo nacional de policía en fin esto también es una tranquilidad en el tema y bueno no será solo en la zona central sino que bueno que será el apoyo para toda la vamos en este sentido ya la jefatura de la policía local ha dado instrucciones a todos los policías en el sentido del apoyo en cualquier zona de la ciudad como no puede ser de otra manera en apoyo del comercio también por eso que como vemos todas las delegaciones pues están implicadas en el tema sin duda alguna yo creo que el lema escogido para este año como tú comentabas Juan Antonio esta navidad regada Cádiz es una frase que define perfectamente todo lo que Cádiz ha preparado estas navidades esta navidad para que en apoyo al comercio en apoyo a la cultura en apoyo al ocio en apoyo al tiempo libre a la música a las tradiciones a todo es un conjunto al que solamente pues dicho de forma un tanto así pues poética falta solamente ponerle un lazo y debajo poner Cádiz porque es el mejor regalo que se puede hacer estas navidades y sobre todo gracias al trabajo de muchísima gente los que dan la cara y los que no la dan naturalmente como hablaba Juan Antonio de la policía local policía nacional que están presentes en todos los lugares con patrullas permanentes otras ambulantes que están velando por la seguridad de los ciudadanos y en cuanto a Juan Carlos primero fíjense esta mañana me sorprendía de ver ya el arquitectón nuevecito el asfalto a la altura de la avenida la segunda web pero se empezaron hace un par de días y vamos a tener esa avenida de Cádiz en apenas una semana total absolutamente nueva flamante para poder seguir disfrutándola Juan Antonio Guerrero teniente de alcaldesa delegado de comercio de tráfico policía local y seguridad ciudadana gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito y enhorabuena por esa gran campaña en favor del comercio de Cádiz muchas gracias a vosotros y como siempre estoy a vuestra disposición simplemente para finalizar dos detalles agradecer también a los técnicos municipales de todas las delegaciones que han colaborado que también hemos trabajado conjuntamente en reuniones y demás y bueno su trabajo indudablemente es importantísimo y bueno aprovechar este momento ya para felicitar a todos la navidad así que felicidades para todos y que sea una navidad mejor que la del año pasado que estoy seguro que van a ser lo van a ser igualmente te deseamos a ti a nivel personal y a tu familia también a nivel profesional y político y que el 2015 sea un año excelente muchísimas gracias Juan gracias gracias ocho o un minuto mejor dicho para que sea a las nueve de la mañana una breve pausa y enseguida seguimos aquí en buenos días gracias 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 ¡Gracias!